En el marco del plan Choque de la Policía Nacional de los Colombianos, en la estrategia de Tumaco Seguro, se realiza la captura de alias El Calvo, José Edinson Valencia Cortés, integrante del Gabor Bloque Occidental Alfonso Cano, quien estaría bajo el liderazgo criminal de alias Allende, principal cabecilla de este grupo armado. Tenía una orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado. Esta captura se realizó en acciones preventivas que realizaba la Policía de Tumaco, especialmente el cuadrante, en el sector de Nuevo Milenio, Unión Victoria y El Obrero, sectores en que este sujeto venía extorsionando y afectando criminalmente esta zona. Tiene un extenso prontuario. Desde el año 2016, había sido integrante de la RAP Columna Móvil Daniel Aldana de las FARC. Al no acogerse al proceso de paz, había asumido como cabecilla de una célula del GDO, tipo B, la gente del orden, con incidencia en los barrios Obrero Nuevo Milenio del municipio de Tumaco. Para el 2017 fue capturado junto a cuatro personas por el delito de porte ilegal de armas. Para el 2019 hizo parte de la Red de Apoyo Estructural Residual de las Guerrillas Unidas del Pacífico, la GUP, alias El Calvo. En este momento haría parte del bloque occidental Alfonso Cano y sería el encargado de realizar homicidios electivos.